Calmserum Un tratamiento relajante específicamente formulado para calmar la piel sensible propensa a irritaciones y enrojecimientos. Su misión es muy clara, reducir los factores de inflamación responsables de la aparición del enrojecimiento. La piel estará visiblemente menos roja, revelando una piel radiante y con un tono uniforme. Sus activos orgánicos más destacados son la trufa del norte, que es extraída de un hongo comestible. Actúa para reducir el malestar y la irritación de la piel. Aumenta la tolerancia al dolor, inducida por ese calor excesivo en la piel ultrasensible. Ese calor que notas a veces cuando se te pone la piel tan roja y llena de capilares. También destacaremos las glicoproteínas del desierto, que alivia el estrés de la piel y reduce la aparición de la sequedad. Estas glicoproteínas aumentan la humedad de la piel hasta en un 30% más. Y por último, el ya conocido por todos ácido hialurónico de bajo peso molecular, para que sea capaz de penetrar en las capas más profundas de la piel. Así mantener siempre una buena hidratación, la suavidad en la piel y las arrugas a raya. Sus beneficios son muy claros. Calma la rosácea, es antiinflamatorio, disminuye las rojeces y los capilares, es un gran tratamiento también antiarrugas. Y por último, refuerza la barrera protectora de la piel. Disfruta de una piel calmada y protegida. Verás que cambio.